¿Quién quiere limpiar la inmoralidad de la Riviera? Bueno, es el padre de Riviera, ¿qué se le va a hacer? Uno no elige a sus padres, ellos son como son, de todo modo van a venir, así que por una noche voy a tener que cambiar de personalidad un poquito. Y si bien será mi mujer, por suerte, por suerte una noche, mañana cuando se vayan nos vamos a morir de risa. Imaginad también lo que nos vamos a divertir pensando en cómo engañamos a ellos en el mundo, porque si lo imagináis un poco, todo esto es realmente muy cómico. Yo, diplomático, si, mi mujer y vos... ¿Vos? Espera, Sandén, esta va a ser una historia de la que nos vamos a reír el resto de nuestra vida. ¿No te parece? Perdoname. ¿Alguien? Ten un show que continúa, señores, por favor. Somos la atracción, el festival y la alegría Somos la ilusión, el bien y el mal, la fantasía Que somos, somos todos de la receta, mucho terror ¡Para! ¡Pátense todos! ¡Pátense! Déjame solo Yo soy lo que Soy Y lo que soy No es un secreto No pido perdón Ni aprobación Pido respeto No quiero que me acusen ojos iracundos Quiero El lugar que yo elegí en el mundo Estoy aquí hoy Para gritar ¡Fuerte! Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy Mírenme bien Muestro la cara Los deben juzgar A todos con la misma vara Y créeme Si te espantan lo que a mí me gusta La gente sin piedad Es la que a mí me asusta ¿A dónde yo voy? ¿A dónde yo voy? Quiero llegar Sin ocultar lo que soy Yo soy yo Yo soy lo que soy Y lo que soy Es mi destino No puedo apartarme Nunca más De mi camino Yo soy el clavo No nací De recibir Veridad Libre Siempre fui Y yo elegí Mi vida Estoy aquí hoy Para decir ¡Fuerte! Yo soy Lo que soy ¡Fuerte!